¡Ok! ¡Faraza! ¡Atene ahí! Quiero enseñarte nuevamente, a mi ladrito permanente Tanto le juro que te sigo, por un camino sin destino Entiendo como te sientes, porque estás lejos Ahora comprenderás, que ya estás lejos No es lo que se piensa, nada es fácil Ahora comprenderás, que ya estás lejos ¡Atene ahí! Y otra vez Desde la cura de los sentimientos ¡Ecuador, Ecuador mi país! Quiero enseñarte nuevamente, a mi ladrito permanente Tanto le juro que te sigo, por un camino sin destino Deja toda tu vida, toda mi parcia Deseo que la encuentre, lo que buscara Tu sueño y muchos anhelos, me vas dejando Deseo que la encuentre, lo que buscara Sabor y cariño de Alcantuaraca Para ti hermano migrante Será que vuelves algún día, tal vez te quedas para siempre Más que un segundo ya no vuelves, tal vez ya nunca te veré Entiendo como te sientes, porque estás lejos Ahora comprenderás, que ya estás lejos No es lo que se piensa, nada es fácil Ahora comprenderás, que ya estás lejos Recuerdos vividos, sueños juveniles Cuando veo mi bandera, ahí me identifico Quiero enseñarte nuevamente, a mi ladrito permanente Tanto le juro que te sigo, por un camino sin destino Entiendo como te sientes, porque estás lejos Ahora comprenderás, que ya estás lejos No es lo que se piensa, nada es fácil Ahora comprenderás, que ya estás lejos Así no vas Desde los cielos ecuatorianos Dejas nada tu vida, toda tu infancia Deseo que la encuentres, lo que buscabas Sueños y muchos anhelos, me vas dejando Deseo que la encuentres, lo que buscabas A los días te veré Eso si es que regreses Y si no ¡Allá voy!